Efectivamente, a España aparece un personaje mítico, el gran monarca. Bueno, voy a jactarme un poco, aparezco yo como gran monarca. Gracias a Jehová Dios. Es decir, las cosas sobrenaturales pertenecen, o los descubrimientos, las revelaciones pertenecen a Dios. No, no lo humano. Lo humano puede falsear, engañar y estafar. No, con teorías, con suposiciones, con organizaciones y con logias, con reyes y religiones. Fíjense, el Vaticano, a lo largo de la historia, las masas de dinero que ha juntado. Masas, cientos de miles de millones, sin pegar un golpe, vendiendo parceritas de cielo, y apagando el fuego del infierno a los que pagan. O sea, una estafa mundial. Pero no han conseguido nada, no han conseguido nada. Da igual las religiones estas mundanas que aparecen, que todavía aparece una religión de... ¿Qué han conseguido? Nada. Nada. Forjar una esperanza vana en algo inexistente. Porque Dios existe, pero no existe lo que existía en el tiempo de Jesucristo, lo que era el templo, cueva de ladrones, decía Jesucristo. Y Jesucristo cogía un látigo y a patarse en el culo y volcando las mesas y a latigazos con ellos, pero latigazos, vergajazos, en la espalda y a patar en el culo, los echaba otro día. Eso es lo que veía Jesucristo allí, una cueva de saltadores. Pues muchas organizaciones han hecho lo mismo durante toda la historia. Y claro, se han fijado, han hecho poco a poco títulos, se han dado entre ellos títulos, y grandes elogios y apodos y nombres, dueños, príncipes de no sé qué, duques de no sé qué. Bueno, se ha dado un montaje y a cobrar. A cobrar. ¿Y qué han hecho por la gente? Nada. 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 Cobrar. Cobrar. Y pueden, han hecho lo que han querido enviar, se han hecho los títulos. No, nosotros no podemos ser encarcelados ni destruidos ni nada, nada. Somos de orden sobrenatural y somos... Y a cobrar. Y las corrupciones más grandes del mundo han sido, y son de ellos, y matanzas. Y si no, que se lo pregunten los sobrevivientes cuando vengan en la resurrección que quemó la Inquisición, millones de personas, indios, europeos, en las cruzadas, que duraron cientos de años, y lo único que se benefició fue el Vaticano, que robó todo lo que podía en esos países y lanzó. Hubo una cruzada en niños. Acabaron con los hombres en Europa. Las cruzadas. Acabaron con todo. Pero ellos, ellos amasando fortunas. Y cuando no, pues bueno, pues ahí se quedan todos. En la monarca, ¿qué voy a hacer España? ¿Para qué? ¿Para cobrar? ¿Uno más? En la lista no. Para hacer grandes descubrimientos. Para eso no hay más. ¿Y qué beneficia a los españoles? Mucho. Los descubrimientos que voy a sacar, y los voy a sacar, de la gente que lo que me conocen, todas las élites me conocen, ¿no? O sea, ya lo veréis. Ya veréis cómo tienen. Sí, pues Alberto lo decía, tenía razón. Me conocen todos. Sea el rey, sea el religión, el Vaticano, el logia, el satanista, me conocen. Hombre, después de 40 años de estar en el pie del cañón, soy uno de los personajes más vídeos tengo en toda la Tierra. Sobre estos descubrimientos, ¿no? ¿No me conocen? Bueno, tengo un grupo de amigos que son luchadores, vamos a ver, son fantásticos. Me apoyan en todo. Y a su vez ellos lanzan más información de lo que yo hago, se extiende por medio mundo. No me conocen. Pero, ¿qué es lo que tiene miedo? Los descubrimientos. ¿Por qué tiene miedo? Porque estos descubrimientos desbaratan el orden mundial. Si han enseñado, un ejemplo, que dinosaurios hace millones de años desaparecieron y aparecen grutas alargadas en España y en todo el mundo, con dinosaurios dentro, que están esméticamente sellados, entonces, ¿qué pasa con la historia de los dinosaurios, meteoritos y tal? Porque no aparecen en una parte, en toda la Tierra. ¿Y los gigantes? No, si ellos dicen, no, la Biblia, eso no. Ellos no quieren la UNESCO, no quieren la Biblia, ni nada, nada. Hasta este Papa dice, no, si Dios no hizo nada. Eso de la evolución lo hizo. Este lo dice. Que Dios no tiene, se cachondea, de varita mágica, de cada cosa. No, que la evolución sí lo ha hecho. Que el Jerusalén fue fracasado, murió, ya está, y qué más. O sea, y viven de eso. De la religión. Ganando fortunas inmensas. Entonces, como gran monarca, se agrede estos documentos y se hundirá todo el sistema mundial. Todo. Todo. Porque todo es una mentira. Fíjate, las monarquías, cómo viven. ¿Y qué hacen por nada? Nada. Vivir ellos bien. Y más hijos, más dinero, de impuestos, más... ¿Y para qué? Para vivir ellos bien. Pero siempre en la aleación, reyes, religiones, siempre, siempre. O logias, religiones, o políticos, religiones, siempre. Mano a mano, ¿eh? ¿Y qué se beneficia a la gente? Nada. Porque te hizo Salomón, un rey puesto por Dios. Hijo del rey David. Rico a todo Israel. Eran pobres. Hizo rico. Eso hizo un rey. Rico a todo Israel. ¿Y cómo? Bueno, la sabiduría que Dios le dio, hizo naves voladoras, hizo grandes proyectos, hizo cuadras, viajó por todo el mundo, trajo materiales de todo el mundo. Bueno, dice la Biblia que en tema de Salomón la gente era tan rica que el oro era como las piedras y la plata. No tenía para ellos valor ninguno. O sea, tenían, como el que tiene varios sacos de patatas en el sondan, pues tenían toneladas. Entraría a Salomón nave entera y, bueno, ganaba todo el mundo muy bien, todo el mundo beneficio, todo el mundo. Y compraban a los países extranjeros las provisiones o materiales que ellos le hacían falta. Y ellos eran los más ricos del mundo. Eso hizo Salomón. Y venía a España, precisamente a España. Y a ver, por eso yo vine a España, va a empezar el cacao fuerte y se llevaba oro de ofil. Hizo naves voladoras en España. Las naves de tal, se lo dice la Biblia, no me invento yo, lo dice la Biblia. Salomón, en España. La cueva de Hércules, que se llamaba originalmente la cueva de Salomón. Bueno, para que en el tiempo del fin, que los reyes de Toledo y eso tenían que poner en la capital de Toledo un candado en la cueva. Cada un rey un candadito, era todo su duro trabajo. Un candadito, y 40 años después su hijo otro candadito. No entrar al túnel de la cueva de Hércules. Quedarse allí y poner el candado y irse a su casa y a comer. No. Tenía que venir el gran monarca y arrancar todos los candados. Venga, una comisión de periodistas y filmar la mesa de Salomón. El cronvisor que hizo Salomón impresionante. Vamos. Ahí se ven todos los crímenes de la humanidad. Eso es lo que da miedo a la seita. Eso es lo que le hace temer. Que se nos ve el plumero a todos los crímenes de la chica Madeleine o de la niña Alcazo y los criminales, claro. Que se vean imágenes reales de cómo hicieron el plan para torturar, violar y sacrificar el niño, torturarlo en rituales satánicos. Ahí se hunde todo el cacao. Todo se hunde. Y luego finalmente la Alcalde de la Alianza para que se haga una limpieza general. Una limpieza total. Si han visto una película muy buena, bastante buena, de la saga Indiana Jones. En Juan de la Calparidad, la primera visión, muy buena. O sea, Steve Spielberg, le felicito. Eso fue ideaza. Es verdad que no era la idea real. La Alcalde de la Alianza desapareció, pero está en España. No está en Egipto, en un templo pagano. Pero bueno, la idea general es que se la querían llevar los nazis. Y es verdad, porque Jaime y Jiménez estuvo en todo el día buscando el Alcalde de la Alianza con el apoyo de Franco. Y le dieron carta blanca, que buscaron donde quiera, con gente, soldado, dinero. No encontró nada. Y luego le mandaron a Jaime y Jiménez la religión. ¿A dónde le mandaron? A ver si daban la información. A Montserrat. Allí sacaré cosas grandes en Montserrat. Le da miedo. De que a Montserrat, con autoridad absoluta, diga, ahora vamos a abrir Montserrat. A ver los túneles. A ver, ¿qué vamos a encontrar allí? Y en la montaña de Montserrat. ¿Qué hay de la montaña? Da miedo. Solo pensarlo. De que a mí no me va a parar nadie. Y luego voy a sacar, pues, gigantes de entorlocas. Y dinosaurios de entorlocas. Y voy a sacar las madres de los gigantes también, que son mujeres trasladas al futuro. Millones desaparecieron, que desaparecen cada año. Millones de mujeres, ¿dónde van a parar? Al pasado. Madre de los demonios, esposa de los demonios, de los ángeles caídos. Tantas cosas. ¿Qué significa? Ahora el punto vital que interesa a más gente. Y eso, ¿qué va a beneficiar a España? El todo. Hoy España está en crisis. Debido a la pandemia. No vamos a acusar a nadie. Cualquier gobierno hubiera tenido el mismo problema dificultoso. Decir, bueno, ahora todo parado y todo. Bueno, bien. De acuerdo. Hasta ahí. ¿Pero qué? La crisis va a parar. Se está parando poco a poco. Pero el tumulto de gente de todo el mundo que va a aparecer en España con estos descubrimientos, y más que esa, creen. Muchos más diferentes, que no quiero mencionar muchas veces. Va a traer medio mundo a España. ¿Qué significa entonces? Inversiones. Todos los inversores, cuando vean el tumulto de gente, a ver el arco de la agencia, a ver la cuadernura, a ver el ojión de roca, el robot de la cueva, a ver... ¡Tumulto! De periodistas, televisiones, enloquecido. España. Más carreteras, más edificaciones, más trabajo para todo el mundo, más hoteles, más restaurantes, más lugares de turismo, más invasión de gente, pero enloquecida. España, todos los periódicos del mundo, televisiones, vamos a decir, las divisas que van a tener España serán inimaginables. Entonces, trabajo para todo el mundo, todo el mundo trabaja, todo el mundo invierte, todo el mundo paga sus impuestos, todo el mundo paga sus hipotecas, todo el mundo como Raíl, como Salomón, todo el mundo rico, todo el mundo viviendo bien, y todo el mundo seguridad de trabajo. Y la división y todo esto desaparecerá también. Como desaparecerá la pandemia, se desaparece. Porque la gente, cuando vea una seguridad y un país que empieza a florecer como de la espuma de la nada, un milagro de verdad, dice, mira, ¿qué pasa en España ahora? España volverá a ser, como en los tiempos pasados, glorioso, una, grande y libre. Y no por patriotismo, es decir, porque en España tenía que empezar la cuenta atrás. Tenía que empezar en algún sitio, sería insólito que todo empezara en todo el mundo a la vez, en un momento, no. En España, todo está centrado en España, porque los gigantes también están en todo el mundo, en Sudamérica, en Norteamérica, en México, en Siberia, en todo el mundo. Porque los demonios de los padres los enterraron en todo el mundo, en las rocas, los cuerpos de los gigantes, para que no logra el diluvio. Y los cuerpos, los propios cuerpos de los padres, y más cosas. Y sacaré tantos descubrimientos de los supuestos templos, desde Nuta, lo que va a aparecer allí, la nave Umuama, que también estará en Arizona, la nave que está a través de la Polo XX, la Mona Lisa, y empezarán, pam, 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 tantas cosas, que el mundo saltará de gozo y de alegría. Así va a ser. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que se avecina para España y para el mundo es lo mejor. Naturalmente, no con esto el mundo va a ser bueno. No, no. El mundo va a tener una oportunidad de conocer la verdad. Ese es el punto central de todo. La verdad. De la verdadera historia de la humanidad, lo que ha pasado hace seis mil años, y la rebelión de ángeles demoníacos a la tierra. Esa es la verdad. Y que el reino de Dios viene. Un gobierno, pero justo, eficaz, glorioso. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Curió a todo el mundo gratuitamente, claro. Resumitó muerto allí, hizo milagrosos, alimentó a masas de gente gratis. Sin problema. Y eso en escala mundial. Este mundo está dando sus últimas focanadas. Pero lo que viene es lo mejor. Viene para España, viene para el mundo entero. Porque mucha gente conocerá la verdad. Y como dijo nuestro señor Cristo, conocerá la verdad. Y la verdad lo libertará. ¿Cuánta gente piensa que va a ser libre? Que vivían sin esperanza, en temor, en miseria, en miedo. Y se van a libertar. La verdad va a libertar al mundo entero. Todo empezar en España con el gran monarca Alberto Ganosa. Y personas, gracias a Dios, claro.